Ya estamos con la imagen y con la señal del Dr. Fernando Silva, que nos atiende muy amablemente a esta hora de la mañana. Recuerden, amigos, que estamos en una transmisión en vivo desde el switcher de Latina Noticias. Dr. Silva, le agradezco su tiempo, le agradezco también su disposición para conversar con toda la comunidad digital de Latina Noticias. ¿Cómo podemos calificar este operativo de allanamiento y detención? Es quizá en este caso, se está culminando todo un proceso de investigación que pueden obtener los fiscales a partir de detener al hermano y al abogado de la presidenta, además de otros seis personajes implicados en esta trama de corrupción, los huaitis en la sombra. Ahora, señor Dr. Fernando Silva, muy buenos días. Buenos días, Santiago. Buenos días, María. Buenos días a todos tus seguidores que están en esta plataforma digital. A ver, no es una conclusión de un caso, Santiago. Más bien, es un momento importante dentro de la investigación preliminar que se venía siguiendo al hermano de la presidenta de la República, el señor Nicanor Valuarte. Y la fiscalía ha considerado que por circunstancias propias de la investigación, de las cuales podemos conversar, se requería o era muy importante y necesario que se allanen los inmuebles vinculados a las personas investigadas y se generen las detenciones preliminares frente a la posibilidad de que vayan a perturbar la acción de la justicia o a fugarse de la misma. Silva, para todos los amigos que se suman recién a la transmisión, estamos conversando con este abogado penalista que nos dice, no, aquí no concluye el caso, más bien aquí empieza quizá lo más interesante del caso. Ahora, puede precisarnos qué implica esta orden de detención, se detiene 10 días al hermano de la presidenta y después que puede venir un pedido de prisión preventiva, quizá puede darnos ese alcance y también esta detención se hace con orden judicial, ¿verdad? O sea, los fiscales elevan este pedido a un juez y es el juez el que valora los argumentos para ir con la detención. ¿Nos puede explicar un poco este procedimiento? A ver, veamos Santiago, cuando un juez considera que existen eventos suficientes que permitan señalar que una persona puede evitar la acción de la justicia, lo que hace es requerirle al juez una detención preliminar, como en el presente caso, o una detención preventiva, como podría ocurrir dentro de los próximos 10 días. Esos requerimientos tienen que cumplir ciertos requisitos, independientes para el tema de la detención preliminar e independientes para lo que importa al allanamiento, que es que también se han pedido a medida, ¿no? Entonces, estos requisitos son básicamente para la detención preliminar, que por la circunstancia que sea en el caso, exista posibilidad de fudo, de perturbar de la acción de la prueba, de la acción de la fiscalía, o que también existan elementos suficientes que permitan acreditar que la persona ha cometido un delito. Por eso es que tú tienes una resolución tan grande, tan extensa, porque hay todos los elementos de prueba que acreditan en el caso del señor Boluarte, en la comisión del delito y en el caso de las demás personas su participación en el mismo. Está detenido incluso el abogado del señor Boluarte, que también es abogado de la Presidenta de la República. El doctor Castañeda, ¿no? Así es. Lo que va a ocurrir es que dentro de estos 10 días se van a hacer todas las diligencias que la fiscalía le ha señalado al juez que tiene que hacer, que son en realidad sobre todo declaraciones y revisión de documentación. Y luego la fiscalía decidirá si es que amerita pedir una prisión preventiva, porque la prisión preventiva requiere elementos mucho más grandes y más sólidos, más fuertes sobre las personas. Es decir, no solo la vinculación al hecho criminal, que tiene que ser bastante fuerte, reveladora, sino también la existencia con datos objetivos del peligrosismo procesal que decimos los abogados penalistas, que no es otra cosa que el hecho de que se vaya a fugar o que vaya a perturbar la acción de la justicia. El problema aquí es grande, porque estamos hablando de personas vinculadas a la persona más poderosa de un país, es el presidente de la república. Entonces, esta vinculación hace que la organización tenga una fuerza importante y que la evaluación también se haga como organización, no solo como personas individuales. Este va a ser un momento muy importante de esa investigación en los próximos 10 días. Yo calculo que sobre el hermano y la presidenta probablemente vaya a haber una prisión preventiva. No lo sé. Frente a las demás personas, porque ahí hay algunas otras consideraciones que valoran. Correcto. Estamos con el doctor abogado penalista Fernando Silva. Doctor, también se ha autorizado en este allanamiento levantar dispositivos electrónicos, celulares, laptops, computadoras. ¿Eso qué implica? ¿Para qué hacen eso los fiscales? ¿Qué buscan, digamos? Y por eso también le decía, esto es un hito importante en la investigación. Es un momento donde los fiscales como que encuentran el permiso para acceder a todo el registro personal que puede tener el hermano de la presidenta y el doctor Mateo Castañeda también, ¿no? Claro, y es la parte más sensible, Santiago, de todo esto, ¿correcto? Porque no olvidemos que estamos interviniendo un abogado que tiene defensas de varias otras personas además. ¿Correcto? Entonces, el incautar, el retener todos los elementos de almacenamiento informático, los elementos de comunicaciones como los teléfonos, allí el control judicial debe ser vital y muy preciso para que solamente se pueda utilizar para lo cual fue intervenido ese señor. En el mismo sentido del señor Nicanor Baluarte, lo que ocurre es que la tesis de la Fiscalía debe de ser probada y esa tesis presentada ante un juez ha demostrado, al menos para el juez que dio la orden, el juez Concepción Carguancho, ha demostrado que sí es válida la retención de estos instrumentos. Lo que van a buscar son elementos de prueba vinculados al caso, no a otro, porque eso sí se es ilegal. Lo que la Fiscalía está buscando seguramente es corroborar su tesis. Se señala que el señor Nicanor Baluarte cobraba por acceder a los cargos de prefectos, también que les pedía inscribir o retener firmas para inscribir un partido político. Probablemente buscarán los números de los prefectos o sus prefectos del país para verificar si tenían comunicaciones con el señor Baluarte. Al abogado Castañeda lo que le imputan es haber pretendido corromper funcionarios para obtener información o para que la inscribir en el caso del señor Baluarte. Probablemente buscarán ese nivel de comunicaciones, más no otra cosa. Ahora, ¿quiénes son los otros detenidos? Porque hablamos de ocho personas con orden de detención, pero hay otros seis implicados, quitando al doctor Mateo Castañeda, abogado de la presidenta, y al señor Nicanor Baluarte, hermano de la presidenta. ¿Qué podemos decir de las otras seis personas que están implicadas y forman parte de esta orden de captura y allanamiento? Bueno, doctor Silva. Son personas que están básicamente vinculadas al señor Nicanor Baluarte y a su forma de actuar con los prefectos y sus prefectos y en la participación de estas mismas personas en la que creación cuenta el partido político utilizando al esquema propio del Estado. Básicamente es eso, el nivel de participación es importante, pero es menor frente al nivel de participación del señor Baluarte. De hecho, en la resolución hay un organigrama que grafica un poco la forma en la cual se ha estructurado esta organización, supuesta organización criminal. Claro, cuando hablamos de esta organización criminal, la fiscalía le da el nombre de los huayquis en la sombra, ¿no? Y pone como coordinador de este grupo a Nicanor Baluarte e incluso señala hacia arriba una flecha con alguien con un signo de interrogación. ¿Cómo puede complicar esto a la presidenta de la república, doctor Silva, en la figura de una presunta obstrucción a la justicia? A ver, yo particularmente pienso que la presidenta, a través del ministro, porque el ministro del interior sigue una orden de la presidenta, salvo que el ministro señale que esa ha sido una decisión de él. El día de ayer, al desactivar el equipo especial, yo creo que se demuestra la participación, inclusive desde un punto de vista criminal, desde mi observación, por parte del ministro y de la presidenta de la república, si es que hubo una orden directa, ya que lo único que busca esta desactivación, creo yo, atendiendo ahora a la orden de prisión, de prisión, de detención preliminar que tiene remando la presidenta, era detener justamente esto. Entonces, si eso no es una obstrucción a la justicia, de hecho la fiscalía ya ha emitido hace unas horas un comunicado que va a investigar más bien al ministro o a quienes participaron en la anulación de la resolución que creaba el equipo especial, creado por Mariano González cuando fue ministro y además en el comunicado que pretendía justificar esta resolución eliminando el equipo especial, hay una amenaza velada, hay una mentira. La mentira es que había duplicidad de funciones, cuando eso es completamente equivocado. Probablemente el ministro no se ha enterado de cómo era que se estructuraba el equipo especial, donde, por ejemplo, yo litigo mucho y era una estructura bastante cerrada, bastante organizada, es difícil litigar allí. Sin embargo, el ministro señala que eso lo puede hacer cualquier unidad policial y eso es falso. Y lo otro señaló que la creación de este equipo es ilegal y que iba a investigar más bien a quienes lo crearon, es decir, al ministro González y probablemente a los federales en ese momento que autorizaron esa creación o que la facilitaron, lo cual es absurdo porque eso fue creado también con una autorización y bajo los términos estrictamente legales y más bien han pasado cerca de dos años y todo lo que ha hecho el equipo, desde mi punto de vista, lo que estaban buscando es generar algún tipo de velo de nulidad, velo de anulación de todo lo que el equipo y el FICOP había realizado. Y eso, si la Fiscalía no va a investigar, sin duda, lo va a imputar como una perturbación o un entorpecimiento en la actividad de investigación. Ahora, doctor Silva, la figura creo única de que detengan al abogado de la presidenta. Creo que muy pocas veces se ha visto que precisamente el defensor legal, en este caso de la jefa de Estado, sea parte de una orden de allanamiento y captura. El doctor Castañeda podrá tener en su teléfono, en su computadora, material que de alguna manera puede incriminar directamente a la presidenta de la República. O sea, la detención del abogado de la presidenta es algo que puede llevar a ampliar la línea de investigación hacia la misma mandataria, porque no sé cómo ve usted esta situación, pero cuando hablamos de Mateo Castañeda, hablamos de un abogado con conocida trayectoria, con cierto manejo también para ser el abogado de la presidenta. Es decir, no es cualquier persona la que se ha detenido. Se ha detenido a un conocido abogado que resulta ser defensor de la jefa de Estado, que tiene un estudio, que probablemente ha tenido este trato y esta conversación directa con la jefa de Estado. ¿Qué podemos decir acerca de esta detención y cuánto podría complicar a la propia presidenta de la República? A ver, yo debo de decirte, Santiago, aquí que esto, primero, que nunca se ha visto, muy poca vez se ha visto en el país, por lo menos yo, 25 años litigando, nunca he visto una circunstancia así de grave y de delicada, ¿no? Tampoco había visto que le rompan la puerta a la casa de un presidente en ejercicio, ¿no? Sin embargo, aquí es donde se va a poner, resulta un reto para las autoridades, sobre todo para los jueces, el control de lo exactamente ordenado. Porque Mateo Casanea no solamente tiene como cliente a la presidenta de la República en ejercicio, puede tener, imagínate, cientos de clientes más que puede haber tenido conversaciones privadas o hechas bajo el secreto profesional y la reserva que existe, gracias al derecho de defensa, que pueden ser revisadas el día de hoy por una fiscal que no tiene conocimiento del tema. O sea, no piensen solo en la presidenta de la República, piensen en todos los demás clientes que puede tener ese señor abogado. Entonces, allí es donde viene el estricto control del ordenado por el juez Concepción. Solamente se tiene que verificar lo que importa el caso del cual se ha generado la detención. Es la investigación contra el señor Ovaluarte y su participación supuestamente criminal en el esquema de los prefectos y su prefecto del país. Entonces, cualquier cosa no puede ser tocada, sobre todo en el señor Casanea, que en él está la reserva profesional y el secreto profesional que sus demás clientes le confían. Uno de los cuales es la presidenta de la República. Importantísimo el matiz que hace el doctor Fernando Silva. Importantísimo el matiz que hace, doctor, porque usted dice, aquí también los fiscales tienen que actuar con la mesura del caso, con el estricto control al permiso que les ha dado el juez para indagar. También con la lógica del debido proceso, sin exceder sus funciones. Un matiz que no es menor, ¿no? Porque usted me dice, es un abogado conocido que puede estar en contacto con otras personas, con otros defendidos, y eso no compete a la investigación. Entonces, interesante este llamado que ha sucedido acá. Imagínate, Santiago, que tú seas cliente del señor Casanea y que tú le hayas confesado a algún hecho criminal y además le hayas enviado documentación vía WhatsApp, enviado o que simplemente esté en la oficina del doctor Casanea. Entonces, ahí hay que ser muy fino. La imputación que se le hace al señor Casanea no es una imputación en torno a su ejercicio profesional. Es una imputación de índole criminal. Supuestamente haber pretendido sobornar policías para obtener un beneficio en uno de los casos que él llevaba. Por eso estoy involucrado. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso es lo único que pueden usar. Lo único que podrían siquiera abrir. Cualquier otra cosa que sea abierta o pretenda ser usada va a significar sin duda o la nulidad de esto o una afrenta muy severa al debido proceso y al derecho de defensa de las personas. Correcto. Hemos estado conversando con el doctor Fernando Silva, abogado penalista que nos ha dado más alcances legales sobre esta mañana de noticias, este viernes de detención del hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte y su abogado, el señor Mateo Castañeda. Doctor Fernando Silva, le agradezco su tiempo. Lo despido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.